¡Los, los, los! ¡Pero, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los tienen que ir! ¡Los chicas, mi chas, la voz! ¡Se pago en mi, la encendada! ¡Los pago por la policía! ¡Los pago en antes! ¡Los, los, los, los! ¡Los pago en antes! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los, los! ¡Los! ¡Los! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!